Me encanta esta palabra de convicción porque realmente, realmente queridos, la vida cristiana es una vida de convicción, amén. Si usted no tiene convicción de que Dios envió a Jesucristo para que Él cargase con nuestras culpas y nuestros pecados y hacernos a nosotros libres, entonces la verdad es que usted tiene un cristianismo digno de compasión. ¿Puede haber un cristianismo digno de compasión? Sí, es aquel cristianismo que se vive por vivir sin nunca ver ningún cambio en nuestra vida simplemente porque nos falta convicción de creer lo que Dios ha hecho en realidad en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Así que realmente nuestra vida cristiana, yo no sé usted, pero yo, es una vida tan feliz, tan gloriosamente digna de vivirla con gozo en nuestro corazón. ¿Saben? Le voy a decir algo que no va a lo de hoy ni mucho menos, pero el gozo es tan necesario en la vida de un cristiano. Nos ha enseñado la religión, sea cual sea, religión en sí, nos ha enseñado una misticidad de cristianismo, de vivir siempre resignados con todo lo que viene, porque nos toca vivirlo y siempre tan místico que lógicamente a la gente le hablas de Jesús o le hablas de Dios y te dice, no quiero saber nada, yo quiero vivir la vida, pero no saben que la verdadera vida se vive con Jesús, pero con este Jesús vivo en nuestro corazón, no con una religión muerta y apagada. Amén. Así que el gozo es necesario, ¿para qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si usted no tiene gozo de saber que es hijo de Dios, de saber que Jesús vive en su corazón, de saber que realmente Él está contigo y está por ti, a usted le faltará fuerza para seguir adelante. Pero si usted tiene gozo de saber que, aunque pase la situación más mala que pueda venir en su vida, usted se mantiene en que el que dijo que estaría con usted todos los días hasta la fin del mundo lo va a cumplir. Usted no le faltará el gozo. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, entonces, queridos, esta mañana voy a compartir con ustedes, déjenme verla ahora, y la palabra la he titulado Desarrollando la imagen correcta. Y de aquí viene también, como ha dicho Rosa María, la convicción. Saben, nosotros teníamos una imagen antes de conocer a Jesús, incorrecta de nosotros mismos. Una imagen de pecado, una imagen de limitaciones, una imagen oscura. ¿Por qué? Porque sin Jesús no hay luz, no hay vida, no hay ilimitación, no hay gozo. Aleluya. Pero cuando Jesús entró en nuestro corazón, no entró un título, no entró un cambio de religión, entró la vida. Sin Jesús hay muerte, con Jesús hay vida. Amén. Así que, simplemente, porque es que esto lo tenemos que tener tan claro, queridos, cuando nosotros hablemos de Jesús a la gente, mire, usted no presente nunca a Jesús como el mejor producto del mercado. Ven a la iglesia, que Dios te va a sanar, que Dios te va a ayudar, que Dios va a hacer, que Dios no te va a dejar, que Dios cuidará de tu familia. Parece que presentemos el mejor producto y aún nos faltan cosas para añadir. No, no. Oiga, usted necesita venir a la iglesia porque Jesús llevará vida a su vida. Y si no, usted está muerto. Es la palabra. A veces a la gente hay que... Tengo un poquitín de... con tortura. No, es verdad esto. Pero hay que... Me he quedado enganchado. Tenemos que... Papá, ¿entienden? ¿Eh? Esa es, así es, por las lagas de Jesús. Aleluya. Bueno, entonces, queridos, ¿entienden esto? Entonces, nosotros teníamos una imagen equivocada. Yo, por ejemplo, mi imagen... Es que, de verdad, ¿cómo no quieren que yo me goce en el Señor? ¿Cómo no quieren que yo salte en cualquier momento? Y que siempre tenga una sonrisa en mis labios. Mi imagen, queridos, era una imagen que siempre esperaba la derrota. De verdad. Yo siempre pensaba que me iba a ocurrir algo. Llevaba a mi niña pequeña, a Rosa, la primera que tuve en la guardería, y me iba triste porque... Y ya pensaba... Me van a llamar, igual cae, se da un golpe mal, malo, igual... Igual se desnuca en el colegio, igual se hace... Sí, sí. No, no. Esta era yo. Esta era yo. Una mujer que si no acepto a Jesús en mi corazón, dejo la religión y acepto la vida, a pesar de que había ido en el colegio de monjas, me sabía rezar el rosario, el ave maría, que cuando me casé lo llevé hasta el viaje de novios. Porque me casé en el mes de mayo y allí llevé mi librito del mes de maría porque así me habían enseñado. A pesar de esto, era mística, aburrida. Y hubiera cogido una... Y hubiera cogido una depresión de Padre Señor mío. ¿Entienden? Ah, esta es mi imagen. Ahora por eso digo, ¿cómo no quieren que yo me alegre? Cuando mi imagen siempre es de ir de gloria en gloria, de gozo y de alegría. ¡Jaleluya! Una imagen que aunque me digan, wow, mira, estás en esta situación con nuestro nieto, con el pastor cuando lo que pasó, y te digan, wow, la cosa se ve oscura, una imagen de que Dios está conmigo y su palabra se cumplirá en mí. ¡Jaleluya! Yo tengo gozo porque el más grande está conmigo y lo adoro y lo alabo. ¡Amén! Y lo glorifico. Una imagen totalmente diferente, una imagen de convicción, una imagen de seguridad. ¡Amén! ¡Jaleluya! Así que, queridos, esta sí, sí. Y mire que cuando... Esta dice que es la que le gusta a él. Y mire que cuando él me habló de Jesús, ¡ay, por favor! Le digo yo, ¿y tú me vas a hablar a mí de Jesús? Y todavía he ido a un colegio de monjas. Y te he demostrado que tengo más buen carácter que tú. Pero me hacía falta, el catalán y el castellano, me hacía falta a Jesús en mi vida. Me hacía falta la vida. ¡Amén! Entonces, queridos, dentro de nosotros, cuando hemos aceptado a Jesús, como he dicho antes, no hemos aceptado un título. Hemos aceptado a un gigante. Vive un gigante invencible en nuestro interior. Porque a Jesús no lo venció ni la muerte. Y aquel que ni la muerte pudo con él, ahora vive en nuestro corazón por haberlo recibido. ¡Aleluya! Esto es maravilloso. ¡Amén! Entonces, queridos, tenemos que... Nuestra vida tenemos que enfocarla en confesiones, en seguridades, para avanzar y avanzar con éxito. ¡Amén! O sea, tenemos que tener de nosotros esta seguridad, que la fe que hemos depositado en Jesús, que esta fe que se desarrolla día a día en nuestras vidas, que esta fe que cuando vienen pruebas, no es para disminuirlas, sino para crecer para arriba, ¡guau! Esta fe está en nosotros y nos da la victoria. ¡Amén! Yo soy un hombre, diga conmigo, yo soy un hombre. Yo soy una mujer de fe. ¡Aleluya! De convicción. ¡Aleluya! Entonces, queridos, hoy, si en nuestro interior habita este poder, que es el poder de Dios, ¿por qué hay tantos cristianos que tantas y tantas veces confiesan en su boca que viven de fracaso en fracaso? ¿Por qué hay tantos cristianos que dicen que no se puede? ¿Por qué hay tantos cristianos que dicen, esto no es para mí? ¿Por qué hay tantos que abandonan? ¿Por qué hay tantos que viven tan lejos de Dios? ¿Por qué? Simplemente esto se debe a que no se tiene la imagen correcta dentro de ellos. ¡Amén! No se tiene la imagen correcta. Jesús cambió nuestra imagen. Por mucho que haya usted pasado, por muchas situaciones, borre, sáquese la imagen equivocada y póngase la nueva imagen que nos ha dado Dios a través de Jesucristo. ¡Aleluya! Entonces, queridos, la fe de Dios es una fe que nunca fracasa. Es una fe que funciona siempre. Todo lo que anhelamos por medio de la fe, de la fe en Dios, lo podemos lograr si nuestra fe está basada en la palabra de Dios. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Ahora, el problema es que hay muchos cristianos que viven declarando el que no podemos nada aunque Cristo me fortalezca. Hacen un cambio. Hacen un cambio de lectura. No podemos nada. Se pasan el tiempo imaginándose a sí mismos que no podrán. No podrán cambiar. No podrán lograr. No podrán ser diferentes. Es una imagen totalmente equivocada porque Jesús dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, tenemos que tener la confesión de fe en nuestra boca cuando viene la imagen del no puedo cambiarla porque sí puedo simplemente porque no es por mis fuerzas. Es por aquel que murió la cruz y que yo acepté dentro de mi corazón. Amén. Así que tenemos que sacar el no puedo. Es que ya nos lo enseñan hasta de pequeños. Mamá, compranme esto. No puedo. Necesito aquello en el colegio. Pues que no pidan tanto porque no se puede. Y ya subimos nuestros niños con el que no se puede, con el que no se puedo. Y entonces esto se ancla en la vida de una persona. Ahora vienes a la iglesia, te enseña la palabra de Dios y dice que todo lo podemos. Y, ah, ¿qué idioma es este? ¿Dónde me he metido? ¿Qué secta debe de ser esta? A ver qué me van a hacer. ¿Por qué? Porque nos hemos mentalizado con una mente equivocada. Y entramos en la iglesia y esta mente no se cambia. Esta mente es un proceso en el que no todo lo hace Dios porque Él ya lo hace. En el que nosotros tenemos que tomar nuestra parte. Nuestra parte de convicción. Nuestra parte de seguridad. Y nuestra parte de confesión. Aleluya. Amén. Entonces, esta es la imagen ideal y correcta para nosotros, queridos. Les daré cuatro o cinco puntitos. En Cristo todo lo puedo vencer. La imagen correcta también dice no hay vicio que pueda contra mí. Todo vicio que nos ha podido atar en nuestra vieja imagen, en nuestra vieja manera de ser antes de Jesús. No se va de la noche a la mañana. No nos deja por haber aceptado a Jesús en nuestro corazón. Pero sí que tiene que dejarnos cuando nosotros nos mantenemos en fe y en seguridad de que no hay vicio que me pueda atar porque Jesús ya lo clavó en la cruz del Calvario. No es solo mi fuerza, sino la fuerza poderosa de lo que Él hizo y mi seguridad en Él y mi confesión de fe en Él. Amén. No hay tentación que me pueda controlar. Todo lo contrario. Yo controlo mi vida. Mi vida no es controlada por las tentaciones. Ahora me gusta esto, ahora me gusta... No, 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 no. Yo y usted controlamos nuestra vida. Esta es la imagen correcta. No hay pobreza que nos pueda derrotar. Guau, pastora, esto me cuesta tanto entenderlo. Ya sé qué es lo que más cuesta. Y ya sé, queridos. Usted, si se pone en internet, va a escuchar, no escuché nada de barbaridades, pero unas barbaridades es que se empeñan, hay pastores que se empeñan a hacer creer a su congregación que la prosperidad no viene del cielo. Y se empeñan a predicar contra los pastores que creemos que cuando hemos sido redimidos de la maldición de la ley, la pobreza en nosotros ha sido redimida. Ha sido redimida. Punto. Aleluya. Porque si no, ¿por qué hay principios en la palabra de Dios para romper la maldición económica? ¿Por qué nos hubiera enseñado Jesús en los principios como ha enseñado Rosa hoy? ¿Por qué nos enseñaría a dar, a sembrar sobre la ofrenda para hacernos más pobres? ¿Este es nuestro Dios? ¿Que enseñaría esto para empobrecernos más? ¡Ve, por favor! ¿Que es que nos iremos al cielo y lo que encontraremos será peor que lo que hay en la tierra? ¿Podemos pensar esto? Aleluya. ¡Qué bueno! Es que es así. Y se empeñan a que sea así no. Hemos sido redimidos de la pobreza. Así que no hay pobreza que nos derrote. Si yo entro en los principios de la palabra de Dios, si yo tengo convicción de que cuando yo diemo las ventanas de los cielos, quiera o no quiera el infierno, ¿se abren a mi favor? Aleluya. Yo estoy redimida de la pobreza. Porque si las ventanas se abren a mi favor y yo doy mis diezmos y yo siembro mis ofrendas, la cosecha no va a ser para el vecino, va a ser para mí. Aleluya. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, esta es la imagen correcta! Y lo demás son pantinflas. ¡Pantinflas cristianas! ¡Ay, qué señor! Otra imagen correcta es porque todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos vencer. Todo lo podemos superar. Otra imagen correcta es que por las llagas de Jesús, incluso la enfermedad no nos pertenece. Somos más que vencedores. Así que podemos quizás contagiarnos, pero cualquier enfermedad que venga a nuestro cuerpo, por lo que Jesús hizo, porque Él las llevó en la cruz del Calvario, porque Él dice que por las llagas de Jesús somos sanados. Esta enfermedad no va a ir a más, sino que se va a reducir y nos va a soltar. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡A este! ¡Esta es la imagen correcta! ¡Oh! ¡Sacúdese! ¡Sacúdase! ¡Uh! ¡Reciba la imagen correcta! ¡Aleluya! ¿Por qué ustedes se creen que hay cristianos aburridos? Cristianos que dicen, no, yo me voy de esta iglesia, me voy a otra. ¿Por qué? Porque no tienen la imagen correcta. Porque si tuvieran la imagen correcta, ¡oh, gloria a Dios! ¿Sabrían quiénes son en Cristo? Aquí, allá y más allá. Y no tengo que ir a un sitio para que me sienta bien. No, me sentiré bien cuando yo tengo la imagen correcta de mí misma por lo que Jesús hizo en mí. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria! O tenemos el pacto. Entonces, nunca debemos mirarnos fuera de Él, fuera de Jesús. Debemos aprender a mirarnos siempre a través de la palabra de Dios. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, dice en Marcos 9, 23, dice, para el que cree no hay nada imposible. Si para Él no hay nada imposible, para nosotros no hay nada imposible. Lo dice la palabra. No está escrito en los estatutos de un país. Está escrito en los estatutos del cielo. Y los estatutos del cielo no cambian. ¡Ja, ja! ¡Uh, uh, uh! ¡Gloria al Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay! Así que esto también es para cada uno de nosotros. Todo es posible si creemos. ¿Creemos? ¿Le creemos? Todo es posible. ¡Aleluya al Señor! Y cambiar nuestra forma de ver las cosas. No importa si mi esposo viene o no viene a la iglesia. No importa si mis hijos vienen o no vienen a la iglesia. No importa si todo el vecindario se ríe de mí. No importa lo que puedan pensar de mí. Lo que importa es que yo me conecto con el dador de la vida. Me conecto y realmente Él va a cambiar toda situación. Si yo la quiero cambiar por mí misma, no lo voy a lograr. Nunca por las fuerzas de mi esposo yo hubiera venido a la iglesia porque ella estaba bien. Pero Él confió en aquel que todo lo puede. Y con amor y paciencia. ¡Wow! Ganó la promesa que era yo. ¡Aleluya! Ahora, esto no es yo voy un día a la iglesia y ya está. No, esto es saber que yo soy una hija de Dios, que Dios me ha puesto en una iglesia y yo soy una parte vital de esta iglesia y me voy a la iglesia cada domingo o cada vez que se hace alguna cosa porque yo estoy conectada con el cielo. Y si yo estoy conectada con el cielo, el cielo obrará a mi favor. Pero si yo no estoy conectada con el cielo, si simplemente tengo una mínima religión que creo, pero que no me sirve para nada porque ahora creo, ahora no creo, ahora hablo lo negativo. ¡Wow! El cielo no puede obrar a nuestro favor. ¡Oh, pastora, qué rápida vas, que me pasa el tiempo! ¡Aleluya! Entonces, queridos, entonces, ¿saben? Cuando yo tengo esta conexión con Dios, hay una perfecta combinación entre la vida de Dios y mi vida. ¡Aleluya! Yo tengo que buscar que haya una perfecta combinación entre la vida de Dios y la mía. ¡Aleluya! ¿Y cómo la busco? Me voy a la iglesia porque ahí hay mi alimento. Aprendo a estar bien con los hermanos. ¡Wow! Aprendo a saber amar porque aquí viene un segundo punto. ¡Ay, Señor! Un segundo punto. Tengo que pasar a él ya. ¡Ay! En la palabra también dice que cosas mayores que yo harán. Lo dijo Jesús. Si lo dijo Jesús, creámosle. ¡Oh, es que no, 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 no oro por este enfermo! Porque si no se sana, porque ya está, ya está a las últimas, ya le han dado horas. Oiga, yo me acuerdo una vez con mi esposo, nos llamaron de Borges Blanques, de un pueblo, y había un señor que se estaba ya muriendo de cáncer, muriendo. En aquel entonces nosotros éramos jóvenes, habíamos puesto en el GROC, en la revista de Balaguer, habíamos puesto que había una iglesia que oraba por los enfermos, y los enfermos eran sanados, el teléfono de nuestra casa. Y, fíjense, ¡ay, Dios mío, qué habíamos hecho! Y nos llamaron y nos dijeron que fuéramos porque había un señor que se estaba muriendo. Allí fuimos mi esposo y yo, cuando vimos a que el señor ya estaba así. Y mi esposo, con la valentía que él tiene, dice a su familia, salgan todos fuera. Hay que decir, ¿te acuerdas? Salgan todos fuera. Y yo pensé, ¡ay, señor! ¿Qué va a hacer? Oró por él y el hombre sí. Lo cogió y el hombre empezó a... Y yo estaba fuera también, y me miraba su familia, y yo decía, es que era joven espiritual, y nuestro pastor estaba en Suecia. Porque si nuestro pastor hubiera estado aquí, pues mira, él se carga el mochuelo. Pero no, aquí nos había dejado nosotros y más flamencos que uno, y más fuertes que yo que sé. Y bueno, abrí la puerta y yo le digo, ¿qué vas? Y él me dice, lo levanto. Y la verdad es que lo levantaba, me sopa la baloncilla. El hombre se caía. Claro. Entonces él dice, nada, no se levanta, pero se levantará en el nombre de Jesús. Le dice, ¿usted puede repetir conmigo? Pobre hombre, debía de decir que sí, por decir, suéltame y vete. Y aceptó, y aceptó a Jesús, y aceptó a Jesús, ¿saben? Y, ¿qué pasó, pastora? Ah, el día siguiente nos llamaron que se había marchado, se había ido con el Señor. Bueno, nosotros nos podíamos quedar ya pensando, ostras, que no, lo hemos hecho todo, tal como nos dice la palabra, y no funciona. No, queridos, no, no. Hay cosas que a veces las hacemos nosotros, a nuestra manera, y Dios las hace a su forma. Lo importante es que se entregó a Jesús. ¿Entienden? No es un conformismo, no. Es una realidad, ¿saben? Hay veces que hay una capa, una valla, que la gente que no ha aceptado nunca a Jesús en su vida, a veces cuesta que el milagro alcance aquella vida. Y esto ya no depende de nosotros, depende de Dios. De nosotros depende el hacerlos entregar a Jesús y creerle. Amén. Pero aquel enfermo se murió, pero después muchos otros se han sido sanados. Aleluya. Muchos otros han visto la mano de Dios en su vida cuando hemos orado. Amén. Gloria al Señor. ¡Uh, qué bueno! Entonces, también una de las declaraciones, y aquí sí que ya me parece que no podré, vale. Una de las declaraciones que tenemos que tener en nuestra vida, y convicción en nuestra vida, y cambiar la imagen, es que somos amor. Somos amor. No es que Dios dame amor, no, somos amor. ¿Por qué? Porque en primera de Juan, capítulo 4, y versos 7, dice, Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, queridos, el amor no es un sentimiento, el amor es una entrega. Aleluya. El amor es una entrega. Esto es por lo que muchas veces se explica por qué hay tantos matrimonios, incluso dentro de la iglesia, destruidos. Porque ambos dejaron de entregarse el uno al otro. Porque dejamos el amor de Dios a un lado. Y queremos nuestro egoísmo. Y queremos nuestras razones. Y nos olvidamos de este amor que hemos aceptado en nuestro corazón, que es Jesús, y que nos ha dado el poder para que nosotros también seamos amor. Amor, Señor, dame amor para que pueda aguantar a mi marido. Te equivocas, nunca vas a recibir respuesta a esta oración. Porque Dios no te va a dar amor para que aguantes a tu marido. Tú tienes que desarrollar el amor de Dios en tu vida para aguantar a tu marido. O viceversa. Amén. Aleluya. Entonces, uno de los mayores conflictos es que la mayoría de personas solo piensan en recibir y satisfacer sus necesidades y no las necesidades del otro. Amidame, amiadme. Pero nunca piensan en satisfacer las necesidades de otro. El cristiano no debería ser así. Sí, deberíamos de correr primero en ayudar a los demás que el que nos ayuden a nosotros. Simplemente porque cuando nosotros tenemos la convicción que Jesús está con nosotros, no hace falta que la ayuda me venga del exterior. La ayuda me la mandará Él desde mi interior. Amén. Y cuando yo corro a ayudar, a satisfacer las necesidades de otra persona, ¡guau! Esto abre una puerta de bendición a nuestras vidas. Aleluya. ¡Uy, gloria al Señor! Debemos entender y creer que es el amor e inclusive dice que este amor nos manda a amar a nuestros enemigos. Tenemos que entender que el amor de Dios, ¡oh, aleluya! El amor de Dios no es selectivo. El amor de Dios es total. El amor de Dios no es a este amo y a este no, ¡eh, este no, eh, no! El amor de Dios es total. Los amo porque Jesús, sin merecerlo a mí, me amó primero. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Venga, va! Vamos, una otra imagen correcta de nosotros mismos que debemos de confesarla es que somos buenas personas. ¿Por qué, pastora, afirmas esto? Miren, lo afirmo porque sé que Dios no hace desechos humanos. Antes podíamos ser un desecho, pero cuando Jesús entró en nuestro corazón, somos buenas personas. Aunque venga muchas veces una voz que diga, no, mira lo que has dicho, ¡oh, mira cómo te comportaste! Mira lo que hiciste. Sí, puede ser que haya un error en mi vida. Puede ser que haya una equivocación. Puede ser que haga algo que no esté bien hecho. Pero esto a mí no me califica de que soy un error. Me califico, continúo siendo calificado como hija de Dios. Amén. Continúo siendo calificada como hija de Dios. Porque no somos el resultado de ninguna explosión. Ni el resultado de que venimos del mono. Somos hijos de Dios. ¡Aleluya! Nuestra vida proviene de Dios y es por ello que somos buenas personas. Muchos cargan sobre sí la imagen de los errores del pasado, como ya he dicho. Pero la Biblia dice que debemos tener la buena imagen de Dios en nosotros. Si Jesús ha entrado en nuestra vida, nosotros somos buenas personas. Tenemos la imagen de Dios en nuestra vida. Si no tenemos esta imagen, nunca vamos a ser buenas personas. Porque el ser humano por sí mismo no puede ser bueno. Por sí mismo no puede ser bueno. Pero cuando tenemos la imagen de Dios en nosotros, esta imagen de Dios en nuestras vidas, nos hace cada día ser mejores personas. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Hay una mayor virtud que el diablo quiere hacernos creer. Y es que somos y hacernos vivir lo que Dios no planeó para nuestras vidas. El diablo siempre te hará creer y te hará vivir lo que Dios no planeó solamente cuando tenemos la imagen correcta. Solamente cuando somos capaces de declarar con fe lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Solamente cuando realmente tenemos esta convicción, el diablo no tiene nada que hacer en nuestras vidas. Y tiene que soltar sus voces equivocadas, malignas, repugnantes, que a veces llenan nuestra mente. Mira, ¿ves qué fatal? ¿Cuántos años llevas al Señor? ¿Ves? ¿Pero qué no ves todo? ¿Cómo está? Ah, por favor, diablo, vete, vete, porque si Dios está conmigo, wow, todo se va a solucionar. Amén. Y yo voy a actuar como una hija de Dios, conectada con el Padre. Y a la última tenemos una completa salud. Oh, gloria al Señor. Esto también le cuesta de creer a la gente. No me cuesta de creer, pastora, porque aquel murió y aquel otro murió. Pero tenga la seguridad que usted puede vivir con una correcta salud. Aleluya. Con una salud del cielo. Con una salud en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús dice que clavó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades. Ahora, la vida cristiana no es una vida pasiva, es una vida activa. Cuando viene un reporte, cuando viene una situación difícil, wow, yo me acuerdo que cuando nuestro nieto tenía la leucemia, yo me giraba por la noche en la cama y solamente en mi girar, ya decía, por las llagas de Jesús, David está sano. Por las llagas de Jesús, David está sano. Yo me levantaba al baño y continuaba diciendo, por las llagas de Jesús, David está sano. No le daba ni así de tregua al diablo para hacernos creer lo que los médicos nos habían dicho. Teníamos que tener una vida activa, completamente convincente de que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario se manifestaría, a pesar de que los médicos decían que era imposible, sobre la vida de nuestro nieto. Aleluya. Si hubiéramos dicho, ay, bueno, mira por dónde somos cristianos, bueno, va, que sea lo que Dios quiera. Ah, ya está, ya hemos bajado los brazos, querido, que un cristiano nunca baja los brazos, un cristiano nunca baja los brazos, nunca se desanima, siempre tiene una palabra de alabanza, siempre tiene un gesto de victoria. Amén. Entonces, aunque tal vez le parezca imposible, podemos vivir en esta completa salud. Proverbios, venga, va, ahí vamos, Proverbios, capítulo 4, del 20 al 22, dice, hijo mío, oh, Dios, que, lean la Biblia, por Dios. A ustedes no se lo digo, eh, porque ustedes ya sé que la leen, allá afuera. Lean la Biblia, por Dios, leanla y créanla. Proverbios, dice, hijo mío, está atento. A qué, a la novela de las tres, de las cuatro, de las cinco, a sálvanos, a nos sálvanos. No, a sálvanos, es que no sé, pero es que igual, que vomito. Bueno, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina, inclina tu oído a mis razones y no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque, jolines, porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. ¡Guau, creámoslo! Dios envió su palabra para sanarnos. Aleluya, su palabra vino a nosotros para liberarnos, para sanarnos. ¡Amén! ¡Amén! Y Él es lo máximo y Él es lo más grande. Si viene una fuerza mínima y te hace creer lo contrario, échala en el nombre de Jesús. Dale una patada como un pastor nos enseñaba a hacer. Cuando viene algo en tu mente que no viene dirigido por Dios, abre la puerta de tu casa y ¡pam! ¡Échalo! ¿Y a qué echas? Aquel pensamiento, aquella influencia, aquel desánimo. ¡Amén! Y manténgase en lo que Dios ha creído, ha dicho en su palabra. Manténgase creyéndolo. ¡Aleluya! ¡Oh! La imagen en nuestra vida debe de ser formada por un Dios sanador. ¡Aleluya! Lo que pasa es que la mayoría de los cristianos confiesan más la enfermedad que la sanidad. Y sin embargo, Jesús dice que confesemos más lo que no vemos que lo que vemos. Debemos de confesar más la palabra de Dios y menos el reporte del médico. ¡Amén! Nada más, queridos. Simplemente la salud y la sanidad también están en la palabra. No es algo que nos inventemos en la iglesia palabra de fe. ¡Amén! Nos ponemos en pie.